Luis, para dejarte con trabajo hoy, dos cositas Ya te digo que al principio te repasan y luego te meten más caña Reducir a común denominador, esto lo viste este año o no? Si Y el año pasado y el sexto también Reducir a común denominador, varias fracciones, por ejemplo un medio Cuatro tercios y... Un medio y cuatro tercios Y luego voy a poner otro ejemplo Tres décimos y dos quinceavos, un poquito más grande Hay que seguir tres pasos Uno, hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores En este caso el mínimo común múltiplo de dos y tres es seis ¿Vale? Está bien, ¿no? Dos, hay que buscar fracciones equivalentes Con el mínimo común múltiplo en el denominador ¿Cómo vas a hacer eso? Hay que ir con fracciones que tengan un denominador Ajá La primera fracción equivalente a un medio que tenga el denominador seis sería ¿Cuatro sextos? No 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 Yo lo hago así, yo hago seis entre dos Divido Tres Y lo que me da lo multiplico por el numerador Tres por una Tres Tres sextos equivalente a un medio Y tiene seis en el denominador Y hago lo propio con cuatro tercios Cuatro tercios Que tenga seis en el denominador Seis entre tres Dos Dos por cuatro Os ¿Vale? Entonces ya las dos fracciones Tres sextos y ocho sextos son equivalentes Y tienen el mismo denominador Voy a hacer esta porque muchas veces la gente Lo que hace del tirón es multiplicar los dos números Y no hay que hacer el mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo de diez y quince es Treinta El ejercicio que te voy a sacar pues lo tendrás que hacer Hacer la rayita y mira Y ahora tengo que buscar una fracción equivalente a tres décimos Que tenga treinta en el denominador Esto lo tiene que automatizar Treinta entre diez Tres Tres por tres Nueve Y Dos quinceavos Uy que casualidad Treinta entre quince Dos Dos por dos Cuatro ¿Vale? Una cosita Y ahora